Se necesita sangre de cualquier grupo y factor. Quienes puedan proporcionarla deberán presentarse en la clínica Itois, Avenida Belgrano 720 Avellaneda, indicando que es para el paciente señor Emilio Peirotén, o llamar al teléfono 4-241-7276. Sangre de cualquier grupo y factor, clínica Itois, Avenida Belgrano 720 Avellaneda, paciente Emilio Peirotén, teléfono 4-241-7276. Muchas gracias. Se necesita sangre del grupo cero factor RH negativo. Quienes puedan proporcionarla deberán dirigirse al hospital Dr. Álvarez, ubicado en Aranguren y Condarco Capital, o llamar al teléfono 4-672-6367, indicando que es para el paciente Jorge Mora. Sangre del grupo cero factor RH negativo, hospital Dr. Álvarez, Aranguren y Condarco Capital, teléfono 4-672-6367. Paciente Jorge Mora. Muchas gracias.